Buenas tardes, la verdad que es un placer estar acá. Este es mi octavo año visitando Colombia y creo que mi cuarto año visitando la Universidad de los Andes. Así que, la verdad estoy muy feliz de estar acá. Primero tengo que hacer una aclaración. Espero no tener estudiantes acá de mi curso porque van a ver algunas cosas que ya vimos en el curso. Espero que no lo aburra. Pero también hay cosas nuevas. Bueno, quisiera comenzar con una reflexión. Y una reflexión que viene de Kamakodu. Y está relacionado con su congreso, el congreso que realizaron aproximadamente a finales del 2007. Y tomé esto un poco para comenzar esta presentación. Ellos estiman, discutieron durante su conferencia los bajos niveles de productividad que tiene la industria de la construcción en relación a otra industria. Bueno, y dentro de las razones que se empezaron a discutir fueron, por ejemplo, poca innovación y desarrollo, baja productividad laboral, falta de estandarización y uso de tecnología. Pero lo interesante es que ellos lo hacen desde la perspectiva desde la cadena de abastecimiento o la cadena de valor. Y eso a mí me hizo mucho sentido, porque después ellos discuten más tarde algunos aspectos que están afectando su cadena de abastecimiento. Y yo me quise concentrar solamente en tres que son sintomáticos de la falta de la filosofía de gestión de la cadena de abastecimiento en construcción. Que son, falta de estandarización de materiales, poca industrialización del proceso constructivo e insuficiente articulación con los proveedores de insumos. Bueno, y esto me inspiró un poco para hacer la discusión que voy a hacer durante esta charla. Aquí tengo 25 minutos. ¿Duran 20? Bueno, mejor. Bien. Algunas de las cositas que voy a discutir voy a tratar de caracterizar la gestión de la cadena de abastecimiento en construcción. Voy a discutir algunos de los problemas que están afectando la gestión de la cadena de abastecimiento en construcción. Discutir algunos enfoques y métodos para manejarla. Y finalmente discutir algunas iniciativas que existen en el mundo para promover el concepto de la gestión de cadena de abastecimiento. Pero partamos por los conceptos. Ya el señor R. Shaw, un filósofo, autor industrial importante de principios del siglo XX, decía que las relaciones entre las actividades de creación de la demanda y el abastecimiento físico ilustran dos principios de interdependencia y balance. La distribución de bienes es un problema completamente distinto de la creación de la demanda. Y esto tiene implicancias relevantes para los sistemas de producción. Porque primero, el primer aspecto de la distribución física depende necesariamente de la capacidad de producción de una industria, por ejemplo. Y segundo, de la capacidad de distribución de los sistemas logísticos. Y segundo, la demanda de los clientes y sus necesidades específicas. Pero también quiero apuntar a otro aspecto importante dentro de la gestión de la cadena de abastecimiento, que es la logística. ¿Y por qué es importante? Porque mucha gente confunde la gestión de la cadena de abastecimiento con la gestión de la logística. Son dos cosas distintas. Si bien una abraza un concepto amplio relacionado con integración de negocios, la segunda se relaciona más bien con el flujo específico de materiales en la cadena de abastecimiento. Pero bueno, primero definamos la gestión de la cadena de abastecimiento como una red de organizaciones conectadas e interdependientes que trabajan en conjunto cooperativamente para controlar y mejorar el flujo de materiales e informaciones desde los proveedores hasta usuarios finales. ¿Y qué es la logística? Es una parte de la gestión de la cadena de abastecimiento que planea, implementa y controla el eficiente y efectivo flujo de almacenaje de bienes y servicios e información desde el punto de origen. El punto de origen es la extracción de materias primas hasta el consumo donde yo satisfago las necesidades de los clientes. Bueno, y aquí tenemos una estructura típica de cadena de abastecimiento en la cual tenemos, por ejemplo, podemos tener una fábrica produciendo cualquier cosa. Tenemos los proveedores directos relacionados a su cadena de abastecimiento. esos proveedores son abastecidos por otros proveedores y a su vez estos proveedores son abastecidos por los que extraen las materias primas. Por otro lado, tenemos también los distribuidores, retailers, que finalmente venden el producto al cliente. ¿Y qué pasa? hay un flujo de órdenes desde el lado del cliente, se hacen predicciones en función de su demanda y por supuesto hay un flujo de dinero, si no, el lorito no canta. Y segundo, hay un flujo de izquierda a derecha de componentes y productos. pero esa definición es súper apropiada para el contexto de la industria manufacturera porque en construcción tenemos algo completamente distinto. Sin embargo, muchos de esos principios pueden ser aplicados, no directamente, tienen que ser adaptados, pero la filosofía detrás puede ser aplicada. A ver, aquí les muestro una visión conceptual de la cadena de abastecimiento de un proyecto, típica, donde tenemos un proyecto, aquí hay una red de precedencia básicamente caracterizando la ejecución del proyecto con distintas actividades. Tenemos subcontratistas, algunos subcontratistas dependen de proveedores, algunos subcontratistas también, cuando una empresa constructora contrata a un subcontratista, contrata no solamente la provisión de mano de obra, también ¿qué otra cosa está entregando o abasteciendo? Puede abastecer componentes de construcción y materiales. Y bueno, tenemos los diseñadores, dueños y la gestión de la construcción. Bueno, ¿cómo es el flujo de bienes? Dependiendo de dónde está el dueño, por supuesto, en este caso es de izquierda a derecha, el flujo de dinero opuesto y el flujo de información en todas direcciones. Esa componente fundamental pues genera un montón de problemas en la industria, pero ya vamos a hablar de los problemas. Voy a un poco conversar qué pasa con cada actor de la cadena de abastecimiento desde la perspectiva del proyecto. La gestión de la construcción, por ejemplo, el director, los residentes, el superintendente, el administrador de proyectos, como quiera ustedes le llamen, que es básicamente el gerente del proyecto, administra el proyecto en su, administra el contrato, básicamente, y qué pasa con los materiales, los materiales convergen en el terreno, el proyecto lamentablemente tiene poco poder de administrar la cadena de abastecimiento, porque se concentra solamente en un segmento de la cadena de abastecimiento, y la demanda del terreno no es confiable, y hay pocos mecanismos formales de comunicación. ¿Qué pasa con los subcontratos? Es otra fuente de complejidad. Los subcontratos están en un continuo, en un continuo de producción, porque básicamente están trabajando en múltiples proyectos al mismo tiempo. La disponibilidad de subcontratistas es un aspecto clave y crítico para la cadena de abastecimiento en construcción, y algunos, como les decía antes, son responsables de coordinar el flujo de materiales. los proveedores de materiales o componentes de construcción ofrecen largos periodos de respuesta para abastecer requerimientos específicos del proyecto, y básicamente priorizan aquellas solicitudes de clientes preferidos o ellos quieren ganar alguna eficiencia interna. Los diseñadores, perdón, los dueños, también están directamente involucrados en el proceso, retrasando aprobaciones, solicitando cambios de diseño. Aquí la gente con experiencia en construcción se enfrenta continuamente a este tipo de problemas. Los diseñadores, por otro lado, pueden retrasar el abastecimiento de ciertos productos, por ejemplo, el diseño de detalles. Bien, en términos de una compañía de construcción, la compañía de construcción se enfrenta a un ambiente también multiproyecto. El problema es que cada proyecto particular representa una cadena de abastecimiento en sí misma. Cada uno, esta línea, este rectángulo representa básicamente la compañía y cada rectángulo más grande representa distintos proyectos satisfaciendo necesidades específicas de clientes. Por otro lado, tienen al subcontrato que un solo subcontrato interactúa con distintos, con distintas compañías de construcción y proyectos y tenemos los proveedores de distintos productos, componentes de construcción, materiales, etc. Bueno, ¿y cuáles son los problemas que nos enfrentamos normalmente en la gestión de cadena de abastecimiento en construcción? Uno, pareciera ser que el estatus o la evolución de la gestión de la cadena de abastecimiento ha permanecido igual durante las últimas décadas. Tengo que mencionar que esto ha cambiado especialmente con el advenimiento o ciertos eventos que han sucedido durante los últimos 20 o 30 años. Primero, la introducción de tecnologías de información en construcción ha sido un elemento fundamental que ha modificado la forma en que se manejan relaciones y la gestión de cadena de abastecimiento en construcción. Segundo, el grupo internacional Lean Construction ha estado trabajando muy fuerte en la introducción de conceptos Lean basados en el sistema de producción Toyota y muchos de estos conceptos están relacionados con la gestión de la cadena de abastecimiento en construcción. Sin embargo, todavía tenemos muchos problemas. Por ejemplo, existe un gran porcentaje de pérdidas o actividades que no agregan valor en los proyectos. Los problemas ocurren en etapas tempranas del desarrollo del proyecto y en etapas o, mejor dicho, en etapas tempranas de la cadena de abastecimiento y tienen un efecto dominó. los sistemas de control que nosotros contamos son ineficientes y niopes no pueden ver más allá de lo que fueron diseñados originalmente que por ejemplo llevar el control financiero de los proyectos y por lo tanto cómo podemos administrar por ejemplo producción e incluso cómo podemos manejar las relaciones con terceros en la cadena de abastecimiento si solamente tenemos limitadas herramientas de control y por otro lado cada etapa de la cadena de abastecimiento ya en estos proveedores subcontratistas diseñadores etcétera tienen sus propios sistemas de control que no están necesariamente integrados una de las características de la gestión de la cadena de abastecimiento en manufactura es básicamente proporcionar visibilidad a través de la cadena de abastecimiento y eso se hace a través del uso de tecnologías por una parte pero también a través del uso de formas de relación relacional que permiten la colaboración entre las distintas actores y etapas de la cadena de abastecimiento bueno como les comentaba hay falta de comunicación colaboración compromiso en la cadena de abastecimiento las pérdidas de materiales son enormes solo un dato de los 70 millones de toneladas de desperdicios materiales que se generan en el reino unido al año aproximadamente 13 millones eso ya es malo pero ya esto incluso más malo todavía 13 millones aproximadamente un 25% de esos materiales que supuestamente son de desecho son materiales que ingresaron a la obra pero que no fueron usados en el fondo estamos perdiendo plata y en el fondo estamos también generando botaderos o a menos que tengamos una en ciertos en ciertos países tenemos culturas de reciclaje e infraestructura para hacerlo bueno se desperdicia y como les comentaba hay falta de intercambio información y visibilidad en cada etapa de la cadena de abastecimiento aquí tenemos otros problemas pero relacionados a cómo se va desarrollando el proyecto por ejemplo solo por mencionar algunos porque el tiempo está corriendo cliente-diseño dificultad para entender los deseos del cliente diseño-ingeniería documentos incorrectos cambios de diseño datos imprecisos entre ingeniería y preparación proveedor-subcontratista por ejemplo entregas diferentes a lo planeado subcontratista terreno trabajos subcontratados no se entrega de acuerdo diseño para el contrato y planificación y esto es una reflexión de las formas tradicionales de gestión aquí nos estamos hablando de muchos de estos problemas se minimizan con las nuevas tecnologías filosofías de gestión métodos que abordan aspectos sociales psicológicos y de comportamiento y de comportamiento en las organizaciones estamos hablando de esquemas muy tradicionales otro problema que tenemos en la industria de la construcción hoy día no sé si ustedes están informados pero hay algunos hay reportes famosos gubernamentales que hablan de la colaboración por ejemplo el informe Latham o el informe Egan del Reino Unido que hablan que esquemas ganar-ganar son fundamentales en construcción pero que pasa si tenemos una empresa constructora y tenemos un proveedor de materiales cuáles son los objetivos de la empresa constructora constante incremento en la funcionalidad de los productos que son abastecidos hacia ella y constante reducción de los costos totales de posesión por otro lado que pasa con las organizaciones que proveen materiales ellos quieren tener un constante incremento en la participación del mercado y por lo tanto incremento en sus ingresos pero también quieren un constante incremento en precios y rentabilidad de los productos por lo tanto una parte quiere reducir precios y la otra quiere aumentarlos por lo tanto hay una tensión entre ambas entonces los esquemas relacionales tienen que analizarse de un punto de vista estratégico pero también teniendo en consideración las necesidades comerciales de cada parte y las capacidades también que cada parte tiene para poder llevar a cabo de forma exitosa la relación voy a comentar algunos métodos pero afortunadamente varios de los presentadores hablaron latamente de alguno de ellos así que voy a hacer una breve descripción de estos métodos para administrar la gestión de la cadena de abastecimiento por ejemplo el último planificado era un sistema de control y gestión de producción basado en los principios de la improduction lo que básicamente hace el último planificador es tratar de integrar el programa maestro lo que debe ser hecho con lo que será hecho a nivel operacional a través de una etapa intermedia conocida como la planificación intermedia que permite identificar aquellas actividades que pueden ser hechas para llevar a cabo este proceso necesitamos colaboración una integración de algunas partes que corresponden a la cadena de abastecimiento porque es un proceso altamente colaborativo para que sea exitoso necesitamos involucrar a los subcontratistas necesitamos por supuesto involucrar a la organización del proyecto relacionado con la compañía de construcción necesitamos proveedores de materiales ojalá estuvieran diseñadores etcétera y bueno estas son las distintas fases en que se va desglosando la planificación desde el programa maestro una planificación intermedia de algunas semanas y la planificación de trabajo semanal básicamente aquí se enfatiza el desarrollo de compromisos de planificación a nivel operacional y la generación de confianza entre las distintas partes actuantes en el proyecto Lean Project Delivery ya han conversado también latamente acerca de eso pero básicamente esto alí construcción y cadena de abastecimiento un enfoque más integrado los integra desde un principio algunas herramientas y por ejemplo herramientas fundamentales son el último planificador en la implementación de esta forma de desarrollo de proyectos otras herramientas bueno ya fueron comentadas por David no creo que sea necesario comentarlas nuevamente BIM también conversamos acá de BIM traemos que un modelo virtual que tiene muchas funcionalidades en distintas etapas del proyecto básicamente fomenta la colaboración entre los distintos actores de la cadena de abastecimiento para que trabajen en forma colaborativa desde el principio del desarrollo del proyecto hay distintas funciones aquí muestro solo algunas sí sé otro ejemplo de colaboración distintos actores de la cadena de abastecimiento analizando problemas específicos del proyecto usando BIM bueno esto es interesante uno de los trabajos de mis estudiantes de doctorado el desarrollo de modelos computacionales esto no es BIM estos son modelos matemáticos implementados en computadora que permiten optimizar procesos de construcción la gracia es que puedo optimizar logística la logística del proceso y finalmente puedo negociar o puedo trabajar también con partes de la cadena o actores de la cadena de abastecimiento este es un proceso de movimiento de tierra y aquí por ejemplo ¿qué podría tener involucrado? los proveedores de equipo ¿cierto? un camino son varios kilómetros de camino y bueno se ocupan características de visualización 3D una estructura jerárquica de control y otras cosas más que el próximo año se los voy a contar porque ya no me queda tiempo algunas iniciativas y organizaciones para promover la gestión de la cadena de abastecimiento una típica es FIATEC una organización basada eso no está bien ¿cómo se dice? ubicada localizada en Estados Unidos pero que básicamente agrupa redes internacionales de organizaciones de ingeniería y construcción y otras organizaciones relacionadas como por ejemplo desarrolladores de software ¿si? BIM el foco es promover el desarrollo de adopción global de prácticas y tecnología innovadora para obtener el máximo valor del negocio a través del ciclo de vida de los proyectos ellos han desarrollado una visión a través de un road map o hoja de ruta en el cual se establecen cuáles deben ser los cuál debe ser la estrategia de implementación de tecnologías de construcción denominada red de abastecimiento integrado basada en tecnologías de información esta integra la obtención de bienes a través de la cadena de abastecimiento y vincula diseño de abastecimiento abastecimiento autónomo entrega de terreno e integración producción on-site la producción en terreno con producción off-site por ejemplo prefabricación otro ejemplo es la plataforma tecnológica de construcción europea que es similar a FIATEC y finalmente con este término es un ejemplo de alianza en Nueva Zelanda nuestro país es un país de 4 millones de habitantes yo vivo ahí y me quedo ahí por eso digo mi país aunque yo soy chileno la aclaración es importante por el acento esto es un proyecto de camino y túneles en que se genera una alianza de distintas organizaciones de la cadena de abastecimiento de un proyecto en la alianza básicamente se firma un contrato en el que se refuerza la idea de colaboración de las distintas partes de la cadena de abastecimiento esto no es IPD pero es una forma relacional de desarrollo de proyectos involucra este es uno de los proyectos más grandes de Nueva Zelanda en el momento ahora involucra 1.4 billones de dólares neozelandeses que son como 1.2 billones americanos billones americanos caminos 48 kilómetros une la ciudad de Oakland con el aeropuerto la mitad de los trabajos son túneles e involucra una alianza entre empresas de ingeniería construcción consultores proveedores de equipos y materiales ese es un buen ejemplo de integración de la cadena de abastecimiento en construcción finalmente me gustaría comentar como conclusión que muchos de los principios muchas veces me pregunta la gente bueno pero esto funciona en manufactura claro que funciona muy bien en manufactura pero yo creo que en construcción funciona siempre y cuando teniendo presente la naturaleza de producción en construcción considerando los valores culturales que tenemos en construcción considerando porque entre países varía harto cómo desarrollamos proyectos y creo que esos serían algunos de los aspectos fundamentales porque no me acuerdo de más muchas gracias aplausos que no me acuerdo